Más allá del placer Más allá del dolor Es donde quiero llevarte Donde el suelo es de sal Y el cielo es el mar Que en tu vida navegar Ven a mí, es allí que te llevaré Ven a mí, que sin ti no lo puedo hacer Bésame y verás Cómo te consume el pueblo Bésame y sabrás Cómo te romperé el tiempo Sujétale el tiempo Y subiremos hasta el cielo Que en una explosión Fundiremos nuestras almas En un solo cuerpo Más allá del estrés Más allá del puro Este laberinto Donde no hay temor Donde todo es calor Es mi paraíso Ven a mí, ven con bueno Con mala fe Cree en mí, que sin ti No lo lograré Bésame y verás Cómo te consume el pueblo Bésame y sabrás Cómo te domina el viento Y en una explosión Y en una explosión Fundiremos nuestras almas En un solo cuerpo En un solo cuerpo Cómo te entretengo Cómo te vienes Cómo te almanecer Cómo te almanecer Cómo te quede Y en una explosión Cómo te ama Pésame y verás como te consume el fuego Bócame y sabrás como te domina el viento Sujeta del viento, subiremos hasta el cielo Y en una explosión, fundiremos nuestras almas en un solo cuerpo Y en una explosión, fundiremos nuestras almas en un solo cuerpo ¡Gracias!